Hola, ¿qué tal? En par minutos hablamos del triunfo del Deportivo Pereira, triunfazo del Matecaña ante Deportivo Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas. En un partido que empezó complejo y complicado para el equipo del profesor Alejandro Restrepo, que empezó a contramano porque lo empezó ganando Deportivo Independiente Medellín, que empezó a contramano porque los jugadores que fueron al campo, que les faltan minutos y que les falta ritmo, les costó responder por el Deportivo Pereira en el campo de juego. Porque el planteamiento del técnico fue bien leído por Deportivo Independiente Medellín y porque se demoró Deportivo Pereira en entender cómo podía contrarrestar lo que Medellín proponía y hacía bien en el terreno de juego. En el segundo tiempo, con un movimiento casi que obligado por la lesión de Larry Angulo, el ingreso de Juan Pablo Zuluaga cambió el panorama para el equipo del Deportivo Pereira porque no solamente fue el ingreso de Zuluaga sino que fue que el técnico entendió que tenía que soportar darle un respaldo a Gilmar Velázquez para que Velázquez con un poquito más de soltura pudiera conducir definitivamente al cuadro matecaña y así lo hizo. Y el premio fue el primer gol como profesional de Gilmar Velázquez que cada vez gana más protagonismo en Deportivo Pereira. Medellín en el segundo tiempo no encontró, no encontró nunca por dónde controlar o emparejarle el juego al Pereira, producto de ello llegó el segundo gol, golazo de Michael Medina y después el tercero de Arrey Rodríguez para ponerle la cereza al pastel. Yo no sé si al Deportivo Pereira le alcance o no, ya hay quienes hacen algunas cuentas que con 27 que si se da este resultado, que si se da el uno, que si se da el otro, se puede llegar. Yo no sé si le alcance para llegar o no. Lo cierto es que el Deportivo Pereira ha ido jugando bien y ha ido mejorando en su manera de jugar en los últimos partidos. Se demoró más de lo necesario, más de lo que muchos creíamos para poder engranar el equipo de Alejandro Restrepo. Pero esta vez jugó bien, ganó bien con tranquilidad y con jugadores que cada vez están en mejor nivel. No sé si alcance, pero están ganando.